No, este se va a ser el día. 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 Jade me ha llamado Va a llevarle explosivos a Said También me ha pedido que hable con Rajit Sobre la colmena de coléricos Para asegurarse de que se mantiene alejada Ok, la torre Ahora que va a caer un avión Va para arriba Crane, Said me ha contado lo de los explosivos que encontraron ¿No es perfecto? Jade se los dio a Said Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema Sí, hemos tenido suerte Aunque habría preferido encontrar algo de antifina Mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores Tenemos que salir de friega antes de que exploten ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido Y ahora es posible Pero si se hace Lo haré yo solo Pero Es mi plan Lo ejecutaré a la perfección Pero Qué gacho No vale la pena discutir contigo ¿A que no? Pues bien Contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas Rajim, ¿trato hecho? Supongo Rajim, ¿trato hecho? Sí Trato hecho Y otra cosa No paro de ver un tipo de infectados muy extraño ¿Está el doctor Zer en su camión? Me gustaría comentárselo Que va Está en la enfermería viendo a la doctora Elena Gracias Hasta luego Vamos a ver Nivel de E3 ¿Qué nivel está yo? Nivel de Nivel de Nivel de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió corriendo? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas. Los llaman huidizos. Por lo visto prefieren ciertas áreas de la ciudad, pero solo aparecen de noche. Por casualidad no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne, ¿verdad? Mira, se me ha ocurrido algo. Sé que son conjeturas, pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental... Bueno, no nos precipitemos, pero recoge una muestra, por favor. Y tiene que estar fresca, así que tráemela rápido. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista. Habla con el dependiente de los... De los irisos. Pero yo no voy a poder... Tiene algo para mí. Parece ser que hay supervivientes en el bazar. La bruja es uno de ellos. Si hay alguien capaz de montarse películas con tal de ponerse a salvo... Esa es Dalia, seguro. ¿Has dicho que es una bruja? Es ella quien dice ser una bruja. Asegura que los infectados ni la tocan gracias a su magia, Voodoo. Se comenta que la vieron atravesar tranquilamente toda la ciudad sin que le pasase nada. De noche. Puede que sepa algo que desconocemos. Tal vez. O puede que simplemente sea que es fea y vieja, ¿no? Yo vi a alguien entrando en el colegio. Me pregunto qué estarán haciendo allí. A ver, baja para abajo. Vamos a ver. Diseño de electricidad. ¿Qué puedo hacer por ti? El doctor Cere dice que sabes dónde encontrar a esos... Uidizos. ¿A los infectados super rápidos? ¿Cubiertos de ampollas verdes? Ah, sí, sí. Puedo decirte a dónde ir. Aquí. Aquí. Y aquí. Aunque si te digo la verdad, si aún no te has metido en problemas, no hay razón para ir a buscarlos. Muy inspirador. Gracias. ¿Puedo crear algo nuevo? Emperatriz. Un escudo. ¿Qué yo puedo hacer con ese escudo? Nunca había tenido un escudo así. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! La de las misiones Eh... eh... Diseño, electricidad Busca, componente eléctrico Yo voy a cerrar todo ahí va Vamos a ver, ok No esperes que las radios funcionen mejor Rahim quiere construir un robot corredor Tiene ideas raras en la cabeza Ok, me tengo diseño Aprendido Déjame ver Déjame ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vola rápida? ¿Dónde? Electricista, no me gusta esto Pensé que me iba a dar algo... Demasiado positivo Es desconectado No sé por qué se desconecta Dice que es demasiado positivo No sé por qué se desconecta 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 Pero sí que vamos a utilizar Otra misión Que me deje Que se desconecta No sé por qué se desconecta No sé por qué se desconecta No sé por qué se desconecta Otra medicina ¿Qué lejos queda? ¡Ajúdame! ¡Por favor! ¡Los locos están a punto de entrar! ¡No van a atrasar! ¡Por favor! ¡Ha sido increíble! ¡Ah, es demasiado lejos! ¡Uy, pesado! Me dice que por ahí se podía pasar con ese... ¡No! ¡No! No me digas que es por ahí... ¿Qué es por ahí? No creo que sea por ahí... ¡Ahí es demasiado inventado! ¡No! 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 Ah, que tengo la flechativa, no es el escudo, a ver que puede ser el escudo, ah no que el escudo es, este escudo, esto requiere un maestro, no se puede equipar, ah ok, Tengo 38 balas. Aquí hay uno Ya saben que estoy aquí Eso es todo lo que sabes, Julio No Por allí Silencio Silencio, he oído algo ¡Está ahí arriba! Ya era hora A ver, damos a la pistola, porque así no la va a poder matar. Ya te tengo, cabrón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un paquete que me viene de maravilla. Un paquete. 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 Yo nada más quería eso. No puedo subir por ahí. Vamos a ver lo que hay aquí adentro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Las flechas desaparecieron. A ver como subo para allá arriba. ¿Qué? Así yo tengo el inventario. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si yo puedo hacer algo. Eléctrica. Hostel Hardin creo que se llama. Inclamable. No, 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 no. Consigue dinamita para Jafar. Oh, que yo tengo que tener la dinamita. Eita. Ok, ok, no importa, no importa. ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir lejos. Tengo que ir a buscar ganción en el almacén. Vamos a ver si termino esta. Esta misión es rápida. ¿Qué pasa? Yo tengo un punto sin atacar, me voy a coger, ataque poderoso, ataque poderoso creo que lo va a tirar, este, un escudo, rebote, dos, a medida que tu cuerpo se ve más esclético podrás hacer todavía más daño, pero vamos por este Seguridad No me interesa No me interesa Gracias, no lo habríamos conseguido sin ti Claro, claro, vamos no No me interesa Oh ¿En serio? No me interesa No me interesa Ok, esto viene siendo el 9 y ya está en el 10 No me interesa 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 Yo me interesa No me interesa Tviolent voy por aquí vamos a ver, no puedo subir no, no puedo subir no, no puedo subir no, no puedo subir madre mía, madre mía a ver si puedo crear algo que algún petardo por favor no, no puedo cuando lo necesito, no puedo no, no puedo subir ¡Suscríbete! 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 ¡¿What?! ¡Gracias! 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 ¡No veo nada! ¡Gracias! ¡No sé si encuentro a los Mothra aquí! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Lo clavo por aquí ¡Vamos! 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 Uy, se rompió, se rompió ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, yo estoy buscando a la zona, ¿verdad? La misión A ver... Llevar los ganchos a toda Acaba de romper Se acaba de romper Acabo de buscar todo lo que hay aquí Acabo de buscar todo lo que hay aquí Ya cambié Ya me acaba 제가 De tellement de jardín ¿No? Yourdown Cable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!